Ay, dile que ya sanó mi corazón, que no me duele más su amor, que ya no lloro más por ella. Ay, dile que yo aprendí bien la lesión, que no me entrego otra ilusión para sufrir de esta manera. Ay, que ya no empiece a regresar, aunque no le guardo rencor, que ya pasó todo el dolor. Que solo el tiempo le dirá, si hay un juicio más que yo, que siempre fuerte con su adiós y le deseo dolor. Aunque te quise tanto por recuerdos me hace mal. Ya no me duele más, ya te voy a olvidar, hay que morir de pena si la vida sigue igual. Paráme, 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 paráme. Que ya no empiece a regresar, aunque no le guardo rencor, que ya pasó todo el dolor. Paráme, 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 paráme. Paráme, 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 paráme. Paráme, 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 paráme. Paráme, 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 paráme. Paráme, 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 paráme. Si la vida sigue igual Si la vida sigue igual